Lente Regional, noticias y opinión. En cabeza de la Policía Nacional y en compañía de la Dirección de Seguridad, nuestros carabineros, se realiza esta importante obra en la vereda Colombia y en Santo Domingo, donde realizamos una adecuación a la infraestructura, también a una cancha múltiple, también organizamos una huerta, un parque para los niños, para que se dé la facilidad de toda la instrucción que los profesores están dando en estas instituciones educativas. Gracias a los aliados estratégicos que tiene nuestra institución, se logra esta importante gestión y entrega de estas obras para estas comunidades que tanto lo necesitan en el sector rural de nuestra ciudad de Florencia. Asimismo, se les entrega a ellos elementos para su transporte, bicicletas para que se transporten, sabemos que algunos de los niños tienen el recorrido a pies bastante largo, entonces les facilitamos allí unas bicicletas para esta actividad. Es importante decir que hay una inversión de aproximadamente 350 millones de pesos en estas dos comunidades o escuelas. También decirles a la comunidad que es importante estas dos infraestructuras para lograr que la comunidad se reúna, realicen allí sus diferentes interlocuciones entre ellos, para que así logren salir adelante y puedan obtener más recursos de la administración local y así seguir avanzando en estas comunidades tan importantes para nuestra ciudad de Florencia. La Policía Nacional hace la entrega de parte del comando del Departamento de Policía Caquetá, vamos a estar acompañándolos, interactuando con ellos porque esa es una puerta abierta que tenemos con toda la comunidad. Coronel, importante rescatar que la Embajada Americana también hace un aporte importante en esta inversión. Sí, a eso me refiero, a nuestros aliados estratégicos, quienes son los que hacen esta inversión monetaria, nosotros con nuestros gestores de infraestructura y todo nuestro personal, en este caso el grupo femenino de operaciones rurales, quienes son los que logran ya materializar estas infraestructuras para que nuestra comunidad y los niños sean beneficiados de toda esta actividad. Coronel, ¿otras instituciones de la zona rural de Florencia o de otros municipios van a ser beneficiadas también con este tipo de proyectos? Bueno, en el momento se logró esa adecuación de estas instalaciones, ya más adelante, de acuerdo a los proyectos que se presenten y si se da la situación, también pues estaremos interactuando con algunas otras instituciones educativas. Muchas gracias al Coronel Comandante de la Policía del Departamento de Caquetá, Óscar Andrés Lamprea, quien da información acerca de la inversión que se realizan en dos instituciones educativas rurales de la ciudad de Florencia que fueron beneficiadas con adecuaciones en infraestructura. Es la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Yo quiero un guaro de oro, quiero un guaro, quiero un guaro de oro, quiero un guaro de oro, quiero un guaro bien sabroso. Yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro de oro, porque yo soy parrandero, yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro del bueno. Guaro de oro, el sabor de nuestra tierra, apoyemos lo nuestro. Guaro de oro.